¡Suscríbete al canal! 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 La presencia de sonidos y cabis señores Mira que sabroso Dice Zorro, 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 zorro Zorro, zorro, zorro Ándale son ricos Y la gente sabrosa que nos acompaña A ver que sabroso Dice ¿Cómo dice? Algún zorro Ese bonito te va de ser Oye en esta ocasión La famosísima Tóxica Hagamos chingas de aquí Ándale, buena presencia Ándale, cóndale Ronde Luis Pérez Ronde Ándale, zorro Ronde Ándale, sabrosito Sabrosito Conte, 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 conte Ándale, conte Ay, ese pinche monte Ay, ese pinche monte Ándale, sabroso Ándale, sabroso Música Y vamos a bailar Y vamos a bailar Un palomazo, señores Un consolido Conde Ok, vamos Caballeros Caballeses Esta noche es la presencia De Zorro Conde La ciudad de Puebla ¿Cómo lo dicen? Con ritmo y sabor Miran cómo baila Un saludo sincero Especialmente Para mi compadre Jesús Ya llegó el amigo Ever Y vamos a bailar Como la bolsa Ritmo sabroso Música 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 Mira cómo baila La Zara Casarejo Desde la noche Para mi pollito A mi avance Música Mira cómo baila Música Amigos de Zorro México Música Ritmos Ritmos Sabroso Música Mira cómo lo mueve El sonido Música Y el rito Música Música ¡Venga la presencia para acá y hoy! ¡Venga! ¡Venga rico! ¡Súbele que súbele que súbele, papá! Ahí está bailando la parejita del amor ¡Vaya para todas las tóxicas de mis tóxicos, vístimos y vístimas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya noche para el zorro! ¡Vaya la presencia, sonido zorro! ¡Vaya! ¡Vaya gente de Esperanza Puebla, bienvenidos! ¡Vaya! ¡Vaya de ingeniero! ¡Vaya noche el ingeniero presente, bailando ya! ¡Vaya! ¡Viva! ¡No, chicos y no chicas! ¡Vaya en especial para... ...la nena de las prenditas! ¡Vaya! ¡Vaya en especial para... La señora Flor, ella sí dice que es tóxica, ella sí. ¡Vámonos, zorro! ¡Te toca, cabrón, te toca! ¡Vámonos, zorro! ¡Vámonos, zorro! Tóxica pero te quiero Mamacita Camino Zorro Órale Camino Zorro Camino Zorro Órale Pa' toda la gente lista pa' la paz Ahí estuvo señores El dúo Sonido sonre, sonido sicabi, sonido taracabi, sonido entorno Y por supuesto sonido del santo de ese señor Y también viene la presencia de Tóxica Y también viene la presencia del sonido sicabi señores Y ahí está para Blanca La famosísima yaquecita La gente de Sodoma, ¿dónde está? Sabos Esta copia para bailar Una mujer tóxica Próximo lunes Esta de todas las plataformas de redes sociales Youtube, Facebook, Instagram Snapchat Te amo Y también viene la presencia de Tóxica El dúo La gente de Sodoma Que no se quedó Ni las niñas Te amo Y también viene la presencia de Tóxica La gente de Sodoma ¿Está bien? Mujeres tóxicas, señores El buen tema de estreno que tenemos para ti, señores ¡Muajacupia power! ¿Está bien? Ahí está para los chinos Los chinos, los chinos ¿Dónde están los chinos? ¿Está bien? ¿Cómo dice? Ahí está el frío y el hábito Toluca, Puebla, Hidalgo ¿Está bien? ¿Quién dice? Ahí está para la gente de Equipa, Hidalgo ¿Está bien? ¿Y para las festejadas, dónde están? ¿Está bien? Ahí está para tu chingadera, ¿eh? ¡Muy, muy! Otro cachito para los que acaban de llegar ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está para la Víctor, Flores y Fabiola Esa esposa, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y cómo dice? ¿Está bien? Oye, pero no atraje No, te doy esta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No se cansa No se cansa Eso ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?